Ahora la alcaldesa Rosario Quintero Borbón, alcaldesa de Navajoa, bienvenida a Proyecto Puente Hermosillo, alcaldesa, la saludamos con gusto en la señal de Mea Cable y ProyectoPuente.com.mx, ¿cómo está? Muy buenos días Luis Alberto Medina, a ti, a todo tomable auditorio, pero también a todos los televidentes que tiene, y pues estoy muy bien, gracias a Dios, y pues a la orden. A ver, pues dice el síndico, ojo con lo que está diciendo, alcaldesa, que pues en Navajoa hay dos millones de pesos no comprobados en gastos de gasolina, se aprobaron seis millones de pesos para compra de patrullas y diez millones de pesos para camiones recolectores de basura y no se compraron, se robaron de tesorería casi un millón de pesos en diciembre, y usted y su administración está denunciada con un juicio de procedencia que puede llegar hasta la destitución, y eso ellos quieren porque no están de acuerdo cómo está gobernando. ¿Qué contesta usted? Mira, vámonos por partes primeramente. Los vales de los que hablan y el faltante de gasolina, Luis Alberto, son 482 vales que son lo que está documentado, incluso él lo sabe, incluso él lo declaró cuando estuvimos ante la FAS, lo declaró el exsecretario de gasto público, lo declaró el director jurídico, el tesorero, el contralor y una servidora. Cuando nos citaron, fue una citación únicamente, y eso es lo que está reconocido por la empresa gasolinera, que asciende en los 482 vales a 346 mil pesos. En ningún momento se habla de esas cantidades. Yo creo que desde el momento en que la empresa gasolinera reconoce nada más ese monto, porque finalmente el fraude se le hizo a la gasolinera, no al ayuntamiento, de ningún momento se ha pagado ni un peso del erario público. Las cuentas ahí están, hemos tenido un sinfín de auditorías, de contralorías, ha salido bien todo en tesorería, en los mapas, en seguridad. Entonces, en todas partes ha salido bien. Si él habla de esa cantidad, el señor síndico, pues que lo comprueben. Yo soy la primera en querer que todo esto se compruebe, pero en mi calidad ante la FAS, nada más fuimos citados. Entonces, no hay nada de eso. La FAS está investigando, entonces... Un millón setecientos mil pesos que se pagaron de facturas no comprobadas. Son dos millones en pago de gasolina a una misma gasolinera. Mira, todo eso, que se compruebe, que se compruebe, o sea, no hay ningún problema. Yo sigo trabajando fuerte, duro, Luis Alberto echándole ganas, recorriendo, gestionando, bajando apoyo, recursos, para darle respuesta a la gente. Entonces, yo lo que invitaría es que el señor síndico se ponga a trabajar. ¿Por qué se renunció al director de programación, verdad? De Navajoa. ¿Sí se renunció? ¿Se renunciaron o ya no está el director de programación de Navajoa? Son puestos de confianza y en esa secretaría es donde se descubrió la duplicidad. Por lo tanto, en mi facultad, cuando se pierde la confianza, pues claro que yo actúe inmediatamente. Y lo despidió. ¿Por qué lo despidió? ¿Por qué se perdió la confianza? Por la falta de confianza por la cronación de vales que se vio. Cabe aclarar una cosa, Luis Alberto, esos vales también se emitían en la administración pasada, ¿no? Afortunadamente nos dimos cuenta a cinco semanas de que nosotros ingresamos, nos dimos cuenta de que esos vales estaban siendo algunos cronados y son 482 los que están. Fueron cinco semanas, son los que están debidamente documentados en un monto de 346 mil pesos, Luis Alberto. ¿Y el millón 700 del que habla el síndico procurador? ¿Que lo comprueben? No, yo le pregunto a usted, es decir, ¿está o no? No es cierto que lo comprueben. ¿Usted está segura que no? ¿No se gastaron un millón 700? ¿Está segura que no? ¿Que lo comprueben? ¿Que lo comprueben, dice? Sí. ¿Las patrullas por qué no se han comprado, según el síndico? ¿Se compraron o no? ¿Seis millones de pesos para patrullas y no se han comprado? No se han comprado, están en un proceso de licitación, porque sí se aprobó un monto de 10 millones para la compra de equipo de carros recolectores y 6 millones para patrullas. Pero acuérdate que el presupuesto es anual, no van a bajar en enero los 10 millones para esto y los 6 para patrullas. No, las participaciones se dividen en 12 meses, así es el presupuesto. Pero ya estamos a junio, alcaldesa. Sí, están en un proceso de licitación ahorita. Ya está el comité de compras y todo. Claro que se tuvo que juntar lo de enero, de febrero, de marzo, escoger poco. Abril y mayo. ¿Pero por qué han tardado tanto? ¿Cómo? ¿Por qué han tardado tanto? ¿Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio? No se completaban. Es que, Luis Alberto, Navojoa no es Hermosillo. Aquí está muy bajo el presupuesto. Y también la administración pasada nos dejaron más de 32 millones de deuda a proveedores, 18 millones y medio de no pagaron ni estesón, ni a pensiones, ni a jubilaciones, ni a desayunos escolares. La deuda de las lámparas LED, que ahorita se lleven 97 millones, que es un caso parecido al de Hermosillo. ¿Y ya puso denuncia? ¿Y ya puso denuncia por lo que encontró? Se puso la denuncia ante el Congreso, se hizo, los regidores, la comisión, dictaminaron, hicieron, y se puso, ¿no? Ante el Ministerio Público. Ante el Ministerio Público, ya la puso usted. ¿El síndico procurado? ¿Sobre la administración pasada? Se llevó, se está llevando el proceso. ¿Pero hubo denuncia contra la administración pasada? Está llevándose el proceso. Sí, una cosa es el proceso, la cuestión es la denuncia. Una denuncia formal, es decir, por este presunto desfalco que encontramos, venimos al Ministerio Público y denunciamos al alcalde de la administración anterior, a quien sea responsable. ¿Se hizo ese proceso? Se hizo, se hizo ante el Congreso, se presentó y están en ese proceso, ¿no? La comisión. El Congreso no es Ministerio Público, el Congreso son diputados, son para leyes, el Congreso. Pues precisamente, se hizo todo el seguimiento, ¿no? Bueno, no está la denuncia penal, por lo que veo. Pero, entonces, ¿cuándo, cuándo van a comprar las patrullas? ¿Por qué han tardado? No me explique, me entiendo que no sea Hermosillo o Navajoa, pero ¿por qué no se han comprado una patrulla en cinco meses, a seis meses, medio año de gobierno? Porque, porque se trató, se trató Luis Alberto, de comprarlos a través de la congregación de Mariana Trinitaria, con la intención de hacer rendir el dinero y que nos apoyaran con un vehículo más. Entonces, en ese proceso, con la Mariana Trinitaria, se estuvo... ¿Perdón? Disculpe. Con Mariana Trinitaria, la congregación Mariana Trinitaria. ¿Quién es la congregación, Isabel, pues? Es una asociación civil nacional que trabaja también aquí en el estado y la cual, pues, en su momento, muchos municipios han comprado, incluso el estado, cemento, vehículos y demás, ¿no? Maquinaria. ¿Quién es el dueño de Mariana Trinitaria? No la había escuchado. Es una asociación, es una asociación nacional, ¿no? Ni tampoco recolectores. Entonces, en eso estamos. Ni camiones recolectores de basura. No, porque no queremos rentar. Hay un programa de LISI. No queremos rentar. Lo que queremos es que sean propios del ayuntamiento. Finalmente, es como una casa de renta. Rentas un montón de carros recolectores y, al final, te quedas sin ellos. Si no tienes capacidad para comprarlos, al final, pues, no los vas a poder adquirir y gastaste su dineral en la renta, ¿no? Entonces, nosotros estamos apostando lo que podamos comprar, pero los vamos a adquirir. Pero, Hermosillo, aquí desde octubre se hizo la licitación y noviembre y todo. Por eso hicieron un LISI. Aquí también se podía hacer un LISI. Y, al final, ¿con qué los compramos? Iban a estar como las lámparas LED. Un eterno préstamo. Por eso, pero, y, es decir, pero no hay ni LISI, no hay ni renta, ni hay camiones nuevos. El dinero ahí está. Ahorita tenemos cuatro millones para camiones recolectores que se han ido juntando de enero, febrero, de las participaciones, de marzo hasta la fecha. Llevamos alrededor de cuatro millones, que nos alcanza para dos o tres camiones. Entonces, queremos comprar la flotilla junta de cinco camiones. De cinco camiones. Para que nos salga mejor, pues. Por eso se ha tardado. Sí, por eso, pero no hay nada. Sí, hay un comité de compra donde está toda la sociedad civil. La patrulla solta está en la licitación. Incluso yo estuve en Hermosillo. Conseguí un 20% más de Fortasec, de fortalecimiento a la seguridad. Un 20% más. Eso va a hacer que nosotros compremos otras poquitas más. En realidad, queremos comprar, son 18. Son las que se van a licitar. Seis por Fortasec y doce por el Fortamundo. ¿Cuándo va a ser eso? Porque, insisto, estamos ya entrando a junio y no hay nada. Estoy diciendo que ya están en el proceso de licitación. Ah, entonces, ya está la licitación. Hay un comité de compras. Una vez que se licite, ¿en cuánto tiempo por eso? Para que el navojoense y el auditorio tenga claro cuándo más o menos llegarían. ¿Cuándo más o menos llegarían patrullas y camiones? En un mes, porque hay que vestirlas y equiparlas con las torretas, los asientos, los rastros. Bueno, comprarlas primero, ¿no? Sí, y queremos comprarlas aquí en Navojoa para que el recurso quede aquí, porque pues otras veces se han comprado fuera en otras agencias foráneas de aquí. Pues se va el recurso, las ideas que les quede. Por eso, todo ese trámite de compra de patrullas y compra de camiones y licitación se llevaría en un mes. Ya está. La licitación de las patrullas ya está, ¿no? No, me entiendo, alcaldesa. Pero le pregunto, no entiendo que ya está, pero para que el auditorio y el navojoense, hay que, para darle una respuesta aproximada o lo más aproximado que se pueda, ¿para cuándo el ciudadano tendría los camiones de basura y las patrullas? Dentro del proceso de licitación, que dice usted que ya están los dos, y entre la compra y todo, ¿en cuánto tiempo se llevaría todo esto? Yo pienso que alrededor de unos dos meses, porque comprar un carro recolector no es como ir a una agencia, esos se ensamblan y todo, ¿no? Entonces, no es justificación. Ha estado todo como debe de ser un proceso. ¿Quién sería la más interesada en tener patrullas, en tener carros recolectores? Pues yo, yo soy la primera interesada, ni más que la ciudadanía, más que regidores, más que el síndico. Claro que yo, porque yo soy la que recibo las quejas. Entonces, estoy haciendo todo lo humanamente posible. A lo mejor podrán decir, no ha sido suficiente, pero créeme que estamos haciendo todo lo posible. Y ahorita la sociedad civil está colaborando, está trabajando en el comité de compras, haciendo todo lo necesario, todo lo que se tiene que hacer. Es un proceso. Ellos quieren su renuncia, alcaldesa. Ya escuchó usted, ya lo vi. Ellos quieren destituirla. Pues yo no sé cuáles sean los motivos. O sea, si tienen motivos, yo no me he robado nada, no he atacado a nadie, nada. Pues entonces, estoy trabajando mucho. Yo lo que haría es invitarlos a que se sumen al trabajo, a que recorran las comunidades conmigo, a que el síndico se aplique a trabajar, a checar cómo están las calles, cómo están las colonias, cómo está el comercio, cómo están los lugares y las reservas territoriales que tenemos. A eso lo invito a que se sumen a trabajar. En su momento yo le di la oportunidad para que fuera un aliado, que trabajara. Igual invito a los regidores que fueron, ¿verdad? Entonces, no hay ningún problema. Ellos fueron a llevar algo más. El dirigente Morena los apoya en esta demanda. ¿Qué opina? Yo hablé con él, yo hablé con él y me dice el presidente Morena Jacobo Mendoza que lo que ellos fueron a pedir en realidad es la instalación de una oficina de enlace de los representantes populares, porque aquí nosotros no tenemos, hay en Obregón, pero aquí no hay casas de enlace, ni de diputados, ni de senadores, ni de nada. Tengo que hacer un corte y para terminar ya con su entrevista, por favor, si me permite, alcaldesa, volvemos. Estoy ahora con la alcaldesa de Navajo, volvemos. Sí, gracias. ¡Ey! ¿Qué estás comiendo? Me estoy saboreando con la nueva salsa sonora extra picante. ¡Arde! ¡Saca! ¡Sonora que arde! ¡Nueva salsa sonora extra picante! Y aumentamos las ventas. ¡Qué suerte que no hackearon la página! ¿Suerte? Es el Internet seguro administrado de Metro Carrier, que monitorea y te cuida de amenazas cibernéticas. ¿De toda amenaza? Y con la mejor velocidad. Oye, ¿y se pueden todos los dispositivos? Claro, administra contenidos y accesos a Internet de acuerdo a tus necesidades. ¿Pero cómo? Monitoreamos el uso en tu red y damos informes analíticos sin importar el tamaño o necesidad de tu empresa. Más rápido, estable y seguro. Hazlo aún mejor con las soluciones de Metro Carrier. Jefe, ya tengo los balances de Torreón y Puebla. ¿Cómo lo hiciste? Con las redes privadas virtuales conectas todas tus sucursales, no importa donde estén. Oye, ¿y tienes algo para enlazarme en privado con las mesas directivas de otros estados? Claro, puedes tener comunicación privada con datos, voz y video a cualquier punto. Pero no tengo ni idea de cómo administrar todo eso. No hay problema, nosotros lo administramos por ti. Es una solución hecha a la medida de tu empresa sin importar su tamaño o necesidad. Más rápido, estable y seguro. Hazlo aún mejor con las soluciones de Metro Carrier. Hola, tengo una pregunta para ti que eres empresario. ¿Sabes qué son las soluciones de videovigilancia? A ciencia cierta no tendrías por qué saberlo. Lo que sí deberías saber es que harían mucho más segura tu empresa. Somos Hola y queremos que logres más de TI brindándole seguridad 24-7 a tu empresa. Con soluciones de videovigilancia a la medida que te permitirán contar con informes analíticos detallados, reconocimiento en tiempo real, con respaldo en la nube y soporte. Suena bien, ¿no? ¿Qué es eso que mis pacientes pueden comunicarse conmigo aunque no esté en mi consultorio? Sí, tu extensión se hace portable subiéndola a la nube. Es rápido y sencillo. ¿Y se puede con todas las extensiones? Sí, no importa el tamaño o necesidad de tu empresa. Más rápido, estable y seguro. Hazlo aún mejor con las soluciones de Metro Carrier. Paga tus servicios Megacable sin ir más lejos. En cualquier sucursal de Oxxo de tu ciudad. Es rápido, fácil y se refleja inmediatamente. No te desconectes de tu diversión. En Megacable ya nada es igual. Estamos de regreso con más de Proyecto Puente. 8 de la mañana con 42 minutos. Estoy hablando con la alcaldesa de Navajoa, Rosario Quintero, Borbón. Ella dice que no se ha robado nada, que no ha atacado a nadie, que no hay fundamentos para su institución. Admite el retraso de las compras de unidades por trámites y licitación. Y alcaldesa, entonces dice, y que le comprueben también los otros presuntos desvíos que están diciéndolos el síndico o procurador. ¿Por qué se ha desgastado tan rápido esta relación, alcaldesa, entre síndico y autoridad? Pues mira, yo me he dedicado a trabajar. En su momento al síndico se le ha invitado a sumarse a trabajar. Navajoa nos necesita. Navajoa ahorita es un lugar que está avanzando. Si tú vienes a Navajoa, como los invito a todos los que están allá, tenemos paz, tenemos tranquilidad. Ha hecho un gran trabajo a través de un trabajo unido de la mano con los ciudadanos, un trabajo sensible con justicia social. Yo los invito a los compañeros regidores, al síndico a que se sumen, que finalmente quien le dio la oportunidad fui yo de invitarlo a ser síndico municipal en su momento, igual que a los compañeros regidores. Pues yo les digo, vénganse a trabajar. Yo he recorrido las comunidades de la 104, llevando apoyos de diferente índole, tocando puertas, gestionando, bajando apoyos, recursos. Ayer simplemente estuve en la actitud. ¿Estas demandas y señalamientos contra usted no están fundamentados entonces? Claro que no, no están fundamentados. Yo los invito a que los comprueben. Yo soy la primera interesada en pedir que todo eso se compruebe. Tan es así, Luis Alberto, que inmediatamente que me di cuenta cinco semanas para esta situación, cuando me di cuenta, sino ahorita cómo estuviera quebrado el ayuntamiento, con los mismos vales que usaba la administración pasada y las antepasadas. Entonces, inmediatamente para eso, ahorita tenemos vales con hologramas, con candados, etcétera. Mandé poner aros ahorradores a todos los carros oficiales, patrullas y demás. Así es que, pues que me comprueben. Entonces, no hay ningún problema. Toda la Fiscalía está siguiendo su curso, sus investigaciones y pues adelante. Bien, pues estaremos en contacto, alcaldesa, entonces para lo que ocurre y se queda abierto el espacio para seguirnos escuchando. Muchas gracias, Luis Alberto Medina. Un abrazo para ti, a todo tu amable auditorio y televidentes. Pues desde aquí de Navojoa los invitamos. Este hermoso Navojoa hay paz y tranquilidad, que es lo principal. Entonces, bienvenidos también todos los navojoenses que están fuera. Los invitamos. Aquí está su terruño y su tierra. Sayito Pintero, la alcaldesa, pues les da las gracias. Gracias, alcaldesa. Buenos días. Adiós. Está Ana Marcela. Bien, ahora cierro con otro tema. Vaya.